Debo despertar Yeah, pizza, eh, el M Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice solo a Bondi 2P Antes de que me llame el Gonzara, fan del B Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mis valores me curen la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mis valores me curen la espalda Meclo flows, estiloso y concepto Lo pasa plata y me pone contento Pero aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Ahora el nero castinga te canta Y tú eso hasta el camino me apichó Los flows no se desgatan Entre caídas y astucia Me hice capital de industria Y otras parecen de gangsta Money make a hit make a empunga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien es la última Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mis valores me curen la espalda Yo no soy rico ni me siento Por salir del barrio Me siento bien Mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos un paso sabiendo por lo que pasé Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema toto global Y todavía no veo un peso Vi como lloró mamá angustiada Por no haberse recatado Del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora por su cosa me miran de reojo Porque lo logré antes de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiarme hice grande Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca calor a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dicionó a la J mi nombre Y mi valor me cura la plata No sabes Nico Que ahora seguro estás ahí Nacho me había dicho a este pibe Mucho mucho antes de que la pegara Cuando estaba full guachín Y ahora verlo acá No sé Es como lindo Haber podido verlo Antes de que la rompiera Y ahora que la rompe Decía Ah mirá El chabón creció Y la rompe Qué bien por él No sé cómo explicarlo man Full de viejo El comentario de Dios No le pagaron el tema De rara vez Ah mirá Y bueno La música Está lleno de chantas Amigo Está lleno de gente Que te quiere cagar Que te dan contratos Que vos no entendés Que se aprovechan De tu talento Y te dicen Te manejo la carrera Y te manejo los números Y te manejan A tu señora También En el mundo de los streamers También hay gente así Pero Nico No es una cuestión De ser forro No ser forro Esos chaboncitos Solo piensan En sacar liguita A los nenes Ingenuos ¿Me entendés? Si vos tenés 16 Vos no entendés nada Por más que tengas Todo el talento del mundo No sabés Cómo es la gente En realidad Y cómo se pueden aprovechar De vos Pero bueno amigo Todo vuelve No pasa nada El pibe la va a seguir rompiendo Y le va a ir cada vez mejor Hola mate Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Tengo el peso de miñera Y en el barrio de colgantes Por eso no hay espacio Para la chain de diamantes Los guachos terminaron Siendo lo que vieron Desde chico Por eso conozco Más rastreros que cantantes Apenas tengo 16 Pero sé bien Que los momentos más felices Que pasen nada Tienen que ver con plata Hoy escribo esto En otro vuelo Pero aún no vi del suelo Y menos jugar en pata Perdóname mami No siempre fui sincero Quería ser perfecto Ni que ando con una folly Perdóname mami No creo en lo correcto Sueño con conciertos No voy a andar de running Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Cagando kiwi Voy en el top Dudo de mi alrededor Pero mis reales la suben Vivo mejor Pero aún no salí de morón Y mi mente está en las nubes Pero si así El tiempo me lo va a decir Quién se fue Quién se quedó Vivo en el mundo Y antes de morirme Estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Y ahora estoy en el maíz Paco y cocaína Ese no es ese as Pero tú ya lo siempre Vida mala en los dientes Pero tú ya otro plan Cagando kiwi Mi amor solo pido Pac mental Porque estoy perdiendo la fe No me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro Me hace mal Y juro que estoy perdiendo la fe No me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby Yo estoy bien, baby Fuiste mala, baby Yo soy eterno, baby Me mentiste, baby Amigo, el beat está increíble Me transporta, chabón Está tremendo Yo estoy bien, baby Me hace sentir como que estoy manejando en la ruta Tranquilo El aire calentito me pega en la cara Tengo unos lentes de sol full facha Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Si solamente apaga el wifi No quiero Este me lo guardo Este sí me gustó Este me lo guardo Este tema sí está bueno Los otros dos están buenos Pero este posta Acá le pego un enclavo al pendejo Este me lo guardo Escucharte en este estado No puedo contestar Confío en usted Pero no es lo que no puedo ver Y disocio de la realidad No estoy tan loco, mai Quiero entenderte, mai Pero son las culpables De mi dudar al mirarte Inseguridad por tu antes Y tú ahora Miro tu rostro Y dudo si te conozco Como yo pensaba Tengo ese monstruo Que me dice Y cae otro Enfrente de mi cara Y también ese ángel Que sabe en el fondo Que vos no sos mala Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos Descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Seguimos la valla siempre Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby Yo soy eterno, baby Yo soy eterno, baby Un buen batería Yo no llenará El día de mi suerte Y es que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Soy el fruto del ángel del oeste Y no niego a extrañar un poco elante Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Oh, gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces Oh, gloria y hasta nunca Raina Mis manos si caen se levantan Mi hermano muestra cómo cambian Aldana llorando en mi show Abrazos que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Y perra, rata, larva Pero que un destino mejor ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Unos cuantos guachos por sapos Los hicieros a tal cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Unos cuantos guachos por sapos Los hicieros a tal cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustas Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces al Gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustas Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces al Gloria y hasta nunca La Capitán Pelusa Soy el fruto del Hassel del Oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste, yeah, yeah, yeah ¿Ese es quien yo creo que es? Sí, es quien yo creo que es No lo sé, yo creo que es 어� Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mi views y mis defectos Tentando tiendo a estar contento Y gané plata, perdí tiempo Mai se que a veces soy molesto intenso Y el amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando, tiendo a estar contento Y gané plata, perdí tiempo My, sé que a veces soy molesto, intenso De el amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Gané plata, perdí tiempo No me gusta el party, pecho sonido Estoy bien conmigo, solo conmigo ¿Para qué quiero ser amigo? Globalizo hermano, conocido Me entió, oculté y admití Probé y consumí, pero el de ahí lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí, pero sí Solo queda escribir pa' no llorar Por la pena de antaño que hacen mal Extraño a mi mujer desde Madrid Deseo que esté bien, que encuentres paz Sé que ya no estaré tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver En la sesión de Justin Es el Justin de Zona Oeste, bro Más respeto con Milo J Y este tema me encantó también Me gustó una banda Porque si el pibito escribe esas letras La verdad es una masa Capaz que si, como vos decís Que, no sé, que canta mal en vivo Lo que vos quieras Tenés 16 años, amigo No sé qué estabas haciendo vos A los 16 años, brother Pero para poder largar Tanto, tanta gilada buena Tan joven Y el chaboncito puede mucho más todavía En los próximos 3, 4 años Tranquilamente puedes llenarte un estadio Si sigue así a este ritmo De hacer las cosas bien Quizá antes Andás a ver Depende de él realmente O sea, yo creo que a sus 20 Va a estar en su prime ¿Me entendés? Tiene mucho más todavía Eso es lo impresionante del chabón Es al pedo criticarlo Y decir, ah, no canta tan bien No es tan bueno Bueno, y vos qué estás haciendo La concha de tu puta madre Yo a los 16 años Estaba comiendo tierra Ya tocó en un estadio lleno Perdón Pero me refería A que paguen Para ir a verlo a él Tocó de invitado En la velada No sé Lo vi yo también Con más razón, amigo O sea Se me haría El sorete Al medio Se me parte Se me cristaliza Si tengo enfrente A 60 mil personas Más los 3 millones Que te vendí hoy en Twitch Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mis pies Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí Ma y pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz En el mic Que tomando tres bondys Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño desear Esta vida lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale a ritarlo Lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Este también me lo guardo Boludo Este tema Está tremendo Apenas De antaño Me lo guardo Está tremendo Está muy bueno Chamo ¿Puedo te decir boludo? Me lo voy a guardar Para que ya comenzamos Del mundial amigo Está muy lindo tema Meteme al solo boom Te voy a meter otra cosa Se picaron Muy bueno boludo La verdad ¡Gracias! Gracias por ver el video.